Hola queridos fanáticos. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El exitoso y guapo actor Enjin Akiurek entristeció mucho a sus fans. La noticia de que la actriz se está tomando un descanso de las publicaciones en las redes sociales tiene a todos molestos. El famoso actor finalmente llegó a la pantalla con la serie de televisión Escape, que se emitió en Disney Plus. El actor se describió recientemente a sí mismo como un hombre de amor en una entrevista con Aise Arman. Enjin Akiurek se sometió recientemente a una cirugía. Según las noticias que recibimos, el actor, a quien durante mucho tiempo no le importó la masa en su brazo, fue intervenido quirúrgicamente debido a su crecimiento. Se aplicó anestesia y la operación duró una hora. El jugador, que sabía que no tenía de qué preocuparse, está sano. Tuvabuyukustum fue la primera persona en decir que se recuperará pronto después de la operación, algo que pocas personas saben. Enjin Akiurek y Tuvabuyukustum nunca se separan en los momentos más difíciles. Activa las notificaciones para recibir notificaciones sobre nuestros vídeos. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario y darle me gusta a nuestros vídeos. Cuídate. Adiós.